Defensa y Justicia se juega buena parte de sus chances de mantenerse en una competencia internacional cuando reciba a Olimpia de Paraguay, en el que será su último partido como local dentro del grupo G de la Copa Libertadores 2020. El halcón buscará aprovechar el espaldarazo que significó haber goleado a Delfín de Ecuador en su retorno al saltamen después de 6 meses sin juegos oficiales y con pocas semanas de entrenamiento. El encuentro, válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Libertadores, se disputará a las 7 y cuarto. En el estadio Norberto Tito Tomaguelo, de la ciudad de Florencio Varela, con televisación en vivo y en directo de Foxport 2. Frente a los ecuatorianos de Delfín, Defensa y Justicia consiguió sus primeros 3 puntos en la actual edición de la Copa, ya que en sus dos primeras presentaciones, previas al confinamiento por la pandemia de coronavirus, había perdido como local frente a Santos y de visitante contra Olimpia, en ambas ocasiones por el mismo resultado 2 a 1. Después de recibir este miércoles al decano paraguayo, el equipo dirigido por Hernán Crespo visitará el jueves 1 de octubre la ciudad de Manta, en Ecuador, de donde es originario Delfín, y que el martes 20 cerrará su participación en esta instancia en Villa Belmiro ante Santos. La etapa de grupos de la Libertadores reserva el acceso a los octavos de final a los que finalicen en las dos primeras posiciones de cada zona, mientras que los terceros seguirán compitiendo en el plano internacional, aunque en la Copa Sudamericana, a la que suman en la segunda fase. Es por ello que Defensa y Justicia se revitalizó después de ganarle a Delfín, ya que esos tres primeros puntos lo dejaron solo dos por detrás de Olimpia, su rival de esta noche, que suma cinco unidades en un grupo G que es liderado por el Santos con siete, y tiene a los ecuatorianos en la última posición, solo con uno. El conjunto de Florencio Varela afronta su primera participación en la Libertadores, y tendrá enfrente a un rival duro, ya que está segundo en el campeonato paraguayo y acumula trece partidos jugados en los últimos dos meses. Mientras los equipos argentinos solo han podido probar sus condiciones con el regreso de la Libertadores, ya que la competencia local sigue suspendida en medio de la pandemia de coronavirus. Además, Olimpia suma cuarenta y dos copas jugadas con tres títulos, 1979, 1990 y 2012. En un total de ocho logros internacionales. Hernán Crespo anticipó un posible partido de palo y palo, pero si Olimpia elige ceder la iniciativa, aseguró que los irán a rinconar. Sea cualquiera de las dos opciones, hay que estar preparado para ello. Así pasó en el primer partido, en Paraguay, donde manajamos el juego, pero una desatención en pelota parada nos complicó, analizó el técnico. También dijo ser consciente de que contra los paraguayos se jugarán serias chances de eventualmente poder pasar de ronda. Que deberán canalizar la energía de jugar de local para que no sea presión, sino que un estímulo. Vislumbró además que contra los equipos paraguayos es impensable pensar que no se va a sufrir de pelota parada, porque es un arma muy importante para ellos. Por lo que deberán tratar de no generarle chances de pelota parada cerca del área. Con este partido, Crespo no podrá contar con el desgarrado Francisco Piscini, quien será reemplazado por Gabriel Hachem. También tendrá dos bajas importantes del técnico argentino Daniel de Olimpia. Roque Santa Cruz, con una lesión muscular y el suspendido Rodríguez Rojas, serán reemplazados por Derlis González y Nicolás Domingo, respectivamente. Olimpia llega con buen ritmo e incluso el fin de semana pasado, Garnero cedió el lujo de reservar varios jugadores y con un equipo alternativo goleó por 7-0 a Esportivo Luqueño. Las formaciones son las siguientes. Defensa y Justicia sale con Luis Duzain en el arco, Juan Rodríguez, Adonis Rías y Héctor Martínez en la defensa, Enzo Fernández, Washington Camacho, Gabriel Hachem y Marcelo Benítez en el mediocampo, Brian Romero, Ciro Rius y Eugenio Isnaldo como tridente ofensivo. Por otra parte, Olimpia sale con Librado Ascona en el arco, Sergio Otalvaro, José Leguizamón, Antonín Alcaraz e Iván Torres en la defensa. Alejandro Silva, Luis de la Cruz, Richard Ortiz y Derlis González en el mediocampo, Ernesto Caballero e Isidro Pita como único dos delanteros. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido, nos veremos en la próxima, chao. Viene la pelota para Hachem, Círculo Central, ya en campo de Olimpia. Ponen el esférico al costado izquierdo para el Cholito Benítez, Benítez la toca de primera para Martínez, Martínez para Benítez. Benítez nuevamente para que venga a buscarla, en este caso Adonis Rías. Se pone Adonis Rías por el costado derecho para que venga a buscarla, Ciro. Centro de Ciro, Riu, la pelota que nadie la puede controlar. Rebote, le queda al Cholito, va a probar el arco, probó, rebotó un hombre de Olimpia. Habilitado para el primero centro, está Camacho, gol, 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 gol Libertadores de Hernán Crespo, fíjese ustedes, dos goles del uruguayo, los une acaso dos técnicos emblema de River Plate, pero que triunfan, que triunfan en Florencio Varela, defensa se pone en ventaja, ante Olimpia de Paraguay, no está muerto el Aicón en la Libertadores, 20 minutos del primer tiempo, Camacho, defensa y justicia 1, Olimpia de Paraguay 0. Y ahí está Camacho para festejar ese gol que pone defensa y justicia y que ilusiona a Dalcon de Varela y que parece que quiere ir por más. Viene defensa, pelota larga, Vila encontró no más, atención H, la pone por la derecha, remate, gol, 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 de defensa y justicia, de defensa y justicia, gol, 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 gol ¡Qué más va! ¡Lo gana Defensa todavía más! ¡2 a 0! ¡2 a 0! El partido 17 minutos. Brian Romero. Defensa se mete segundo en el grupo G detrás de Santos. Defensa 2. Olimpia de Paraguay nada. Por ahora la noche es verde y amarillo de Alcón. Es celeste y blanca de Argentina la Copa Libertadores. Para vos, comentarista. ¿Qué van a hacer cansados Hachin y Romero? La mayor muestra de que todavía hay restos físicos para los que se venían en el partido. Un espacio más para Defensa y Justicia, como pasó contra Delfini, que terminó liquidando el equipo ecuatoriano. Esta vez con espacio Defensa y Justicia se mata. Sin un centro delantero de referencia, Brian Romero está demostrando que con espacio, sí, con tiempo, acá encontró el lugar para poder desarrollarse. Hachin que la aguantó hasta el momento justo, que la guapió y esperó al hoy goleador de Defensa y Justicia con esa muy buena definición para el 2 a 0. Entonces ahora el que busca el descuento es Olimpia. La van sacando del fondo, viene un pelotazo largo por el sector derecho para Otalvaro. Se frenó Otalvaro, Otalvaro la jugó al medio para Fernández, Fernández para Otalvaro. Cuidado con el número 20, viene el centro, está el descuento, gol de Olimpia. Pita, gol de Olimpia, Pita. A los 29 minutos del segundo tiempo, le dije no me gustaba un descuento ahora y lo descontó Pita. 2 a 1 el partido. Y lo que teníamos con Olimpia, que se puede despertar con algunos toques, un 2-1 por el costado y la definición de Pita por el centro del área chica, ante los espacios, levanta muy bien la cabeza. El jugador, el número 30 de Olimpia, que es el que busca a Pita por el centro. Y pone ahora Defensa y Justicia en un momento en el que podía haber rematado el partido con 4 hombres en ataque, ahora lo va a tener que sufrir. Olimpia que va con todo, va a ir con todo a buscar, con un hombre menos, empatar ese partido, llevarse un punto y seguir con opciones para ser segundo en este grupo. ¿Le quedará Defensa y Justicia resto para poder aguantar? ¿Le quedará otra chance más como la que tuvo recién para poder cerrar el partido?